Macol, Bolivia Santo eres tú Jesús Iglesia de Cristo ¿Quién vive? Jesús A su nombre Cristo de Júbilo Gózate mi hermano Y alávale Al Rey de Reyes Y Señor Y Señor No será tan fácil como yo creí No es suficiente conservar tu amor Haz que mi palabra es donde no hay razón Pienso que está lejos pero estás aquí Dime cómo hago para tú ser mentira Creo que eres bueno y pero te mentí Y si dame cuenta me miento a mí ¡Gracias! Santo eres tú Jesús A ti la gloria La honra Y el honor Tú cansaba y no confía Buscaba el brillo de tu mirada Sin darme cuenta me equivocaba Era lo forma que yo anhelaba Vivía cayendo en el intento Sin darme cuenta muerto estaba Moría tan lejos de tus pisar No fue tu amor No fue tu amor el que buscaba Busco y te encuentro Eres tan cierto Grito tu nombre No fue tu amor 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 A ti te dábamos Padre No fue tu amor Junto al ministerio Más con Bolivia Fuerte Yo te amo Por la paz que tú me das De tu amor Necesito 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 De tu fuente Y en verdad Tu amor Me hace fuerte Te amo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena De desvidención Te amo Te sigo Te llevo en mi corazón Por el siguiente Yo he aprendido A reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son del final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias siempre eres igual Es necesario Que yo te busque a diario Por lo dejo al barrio Por eso te llamo y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo dejo al barrio Por eso te llamo y te sigo Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Pues tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Oh, 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 oh Todos viven Son ¡Júbelo! ¡Cresia de Cristo! ¿Quién vive? ¡Díselo! ¡A su nombre! ¡Díselo fuerte! ¡Díselo fuerte! En los montes En los montes En los valles En sentamos un sonido de alabanza En las costas De los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclavamos 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 Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos En lo alto En sentamos el que reina va siempre a Dios Un sonido de su alabanza Uriendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subamos la voz en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Vamos a adorar al clan rey En los montes, en los valles Exaltamos el sonido de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en los valles Exaltamos el día de llamar siempre Oh, 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 oh 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 Ven y de tu vecina que ponga nuestra canción Esta es la forma en que nosotros damos adoración Una canción con el fin de estar en la alabanza Al mismo que ha cambiado a mí la ha visto por la lanza Y buscando ese casi sigo adorándolo Día tras día seguiremos exaltándolo Glorificándolo y orzándolo Su nombre en la alabanza Su nombre lo seguiremos levantándolo Y yo de victoria Todos juntos Salgando Está con su mirada y todo empieza hoy a terminar Imagina hoy con toda su flor llenando este lugar No existen cadenas Tampoco tinieblas que no puedas soportar Las debilidades, las enfermedades, todo ya se va a acabar Cielos abiertos, la gloria de Dios La voz que estén es toda la creación Vive fuerte Tiemblan los cielos, tiemblan la tierra, tiembla hasta el mismo sol Tiemblan desiertos, tablan los mar, tiembla toda mi nación Teremuto, teremuto, todo ya que hoy comienza a temblar Teremuto, teremuto, todo ya que hoy comienza a temblar Teremuto, teremuto, cae en cimientos y caen naciones Teremuto, teremuto, nada resiste a la unción Delido Santo eres tu Jesús Realito de Juego Jesús, 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 Jesús Tiemblan los cielos, tiemblan la tierra, tiemblas del mismo sol Tienen desiertos también los mares, tiemblan toda la creación Te remoto, te remoto, todo el día que hoy comienza a temprar Te remoto, te remoto, toda estructura hoy comienza a quebrar Te remoto, te remoto, caen cimientos y caen naciones Te remoto, te remoto, nada de existirá la unción Dios, Santo Jesús, la iglesia de Cristo ¿Quién vive? A su nombre Tiemblan los cielos, tiemblan la tierra, tiembla hasta el mismo sol Tiemblan desiertos también los mares, tiembla toda la creación Te remoto, te remoto, todo el día que hoy comienza a temprar Te remoto, te remoto, toda estructura hoy comienza a quebrar Te remoto, te remoto, caen cimientos y caen naciones Te remoto, te remoto, nada de existirá la unción Dios Porque le da su fuerte aplauso Santo Cristo Jesús Gloria a Dios mi hermano, mi hermana Amén Dios